Por algo sencillo, por algo mi amor El destino tiene colocado las intenciones Mi vida es pobre y no se acuerda a tus ambiciones Después hoy me pregunto el tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar en mi vida Acabar con matarte o matarme, pero soy igual y prefiero llorar Pero es que no te he encontrado las intenciones Mi vida es pobre y no se acuerda a tus ambiciones Después hoy me pregunto el tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar en mi vida Acabar con matarte o matarme, pero soy igual y prefiero llorar Cualquier vida es pobre y prefiero llorar Cualquier vida es pobre yalf жalt